Hay que darle al play. Vale, ya estamos. ¿Qué tal? ¿Le hemos dado al play ya? ¿No le hemos dado al play? Espérate que están avisando cuando... Están avisando. Ay, qué panorama. Mira la logística, pero tenéis aquí organizada. ¿Cuándo que vosotros? Sí, pero a mí me parece más normal. Yo veo esto y alucino. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos vivas, ni más ni menos. Bueno, nada, soy Cristina L. Ruggé Gómez. Cuidado que no Gómez, porque Ruggé Gómez no pegaría nada. Estamos en IRB Barcelona y estamos con él para... Sobre todo para enterarnos mejor de todas las cosas a las que nos ha tocado estar dentro del porcentaje del cáncer de los cojones, en definitiva. Yo qué sé, yo le voy a ir preguntando cosas a él. Yo sé que hay gente que ayer hizo muchas preguntas, sobre todo la pregunta del millón es, ¿se nos va a pasar? Eso a mí me parece a mí que no hay respuesta, pero ahora él no lo dice. Y yo qué sé. Por ejemplo, es que nosotros hemos estado ya hablando un poquito antes. Entonces, cuéntame un poquito esta evolución que tenemos para tener también un poco de esperanza. Que muchas veces cuando dicen, tienes cáncer, parece que te vayas a ir al jardín. Y no tiene por qué, ¿no? Antes nos íbamos al jardín más gente y ahora nos íbamos al jardín menos gente. No, yo aquí, Cristina, lo que te contaba un poco antes, ¿no? Yo transmitiría un mensaje optimista. ¿Optimista en qué sentido es? Que si tú miras hacia atrás y proyectas la historia del cáncer, lo que te das cuenta es que en los últimos 40, 20 años ha habido una revolución. Es decir, el cáncer, primero, un mensaje y es muy importante. No todos los cánceres son iguales. Tenemos cánceres y cánceres. Y hay cánceres para los que tenemos muchas más opciones actualmente y hay otros que, desgraciadamente, todavía no estamos ahí, pero que se está trabajando con mucha intensidad. El otro concepto es esa proyección histórica, ¿no? Hace 40 años, cáncer de mama, para poner un ejemplo muy conocido, y que, desgraciadamente, todos tenemos mucha gente alrededor que lo puede haber sufrido. Cáncer de mama hace 40 años, el porcentaje de supervivencia no llegaba al 50%. Esto quiere decir que una de cada dos mujeres se nos iba, y se nos iba muy rápido. Hoy en día estamos en tasas de supervivencia que pueden superar el 85%. ¿Eso tiene también mucho que ver con el diagnóstico precoz? Es una combinación. Por un lado, es fundamental, es mucho más fácil prevenir que curar. No hay que ser un genio a la segunda de esto. Y eso va a hacer hincapié, ¿no? Ahí la importancia, pues, de todos los programas de barrido, ¿no? De mamografías, en el caso del cáncer de próstata, pues, el PSA en hombres, ir al urólogo, es decir, tomarse muy seriamente ese proceso de intentar detectar la aparición, es decir, un mecanismo de rutina, intentar prevenir o detectar la aparición del cáncer cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque si lo detectas cuando es muy pequeño, es mucho más fácil extirparlo y evitas el riesgo de... De que haya salido de donde esté. Exacto. Básicamente de que acabe desarrollando esas metástasis. Esta es una parte y eso es fundamental. Y la otra cosa que también ha incidido enormemente, mucho más de los que no nos podemos imaginar, son los tratamientos. Es decir, hace 40 años, lo que teníamos era una aproximación de quimioterapia burda. Básicamente, dábamos unos fármacos que haciendo un símil muy bestia, ¿no? A lo Trump, como lejía, ¿no? Y se hacía, ¡pam! Vamos a matar todo aquello que se mueve. ¡Vum! ¿Y qué ocurría? Pues que se mataba todo lo que se movía. Y eso, ¿qué quería decir? Pues que se atacaba al cáncer, pues se atacaba desde las células del cabello, las células del trato gastrointestina, gastrointestina. Es decir, teníamos unas consecuencias, unos efectos secundarios para los pacientes brutales. Una quimioterapia destrozaba al paciente. Y además, como era burdo, las células del cáncer muchas veces se escapaban. Encima se escapaban. Hoy en día tenemos unos tratamientos que, primero, hemos sido, a través de la investigación, capaces de entender qué es lo que hace al cáncer bueno para crecer, proliferar, expandirse e incluso escaparse. Y con eso ahora hemos diseñado y hemos podido desarrollar nuevas terapias que van a actuar efectivamente contra eso. ¿Cuál es el impacto de esas terapias? Pues el impacto de esas terapias, primero, que las quimioterapias ya no son tan burdas, son mucho más... Pero te revientan, ¿eh? Luego llegaremos a eso. Pero... Yo parece que voy a ir a por él. ¡Te voy a reventar! No. Y nos lo tomamos con humor, pero es un tema muy... Hombre, no vale tomárselo con humor, también te lo digo. Es un tema muy serio. Pero es que hemos mejorado muchísimo, son mucho más específicas y el otro gran cambio, y el otro gran cambio de paradigma es que son mucho más efectivas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El cáncer GER2 positivo, que es uno de los subtipos... Es un tipo de cáncer de mama, que aproximadamente impacta en un 10-15% de las pacientes, que tienen una alteración en el genoma, en las células del tumor, tienen una alteración, y esa alteración lleva a que expresan un receptor de membrana que las hace crecer mucho. ¿Vale? Eran unas pacientes que en el año 2006... 2006, ¿eh? Tenían una esperanza media de vida de 12 meses. ¡Madre mía! Con metástasis por todo el organismo. Se descubrió este mecanismo, se entendió cómo funcionaba esta señal y cómo hacía proliferar las células, y hoy en día tenemos... Primero se desarrolló un anticuerpo que ataca estas células, las identifica, y entonces moviliza el sistema inmune como si fuera una vacuna, para que ataquen esas células tumorales. Entonces, esas pacientes pasaron a tener una supervivencia de 12 meses a aproximadamente 12 años. Claro, me vas a decir tú, ¿esto es bueno o es malo? Es la leche. Si encima, la calidad de vida es buena. ¿Vale? Que eso es... Estamos también en otra pregunta del millón. La calidad de vida. Pero bueno, para que te hagas una idea, de 12 meses a 12 años. Y hoy en día, estamos... Hace un mes, ha salido la tercera generación de fármacos para estas pacientes, que ahora, no solo es capaz de mejorar la supervivencia de 12 años, sino que cuando a estas pacientes les aparece metástasis, la aparición de este nuevo fármaco, se llama NERDUM, básicamente lo que consigue esas pacientes que tienen metástasis, las da otros 3 años de media, a un 50% de estas pacientes las da otros 3 años de supervivencia. Y eso se detecta con las biopsias cuando te lo sacan. Eso se detecta con la biopsia. O sea, fecha de hoy, es decir, que no es una... que te tenga que ir a una clínica privada de dieta, sino que... Eso es un tratamiento estandarizado en cualquier... Y te la suelen enchufar en la quimio, o como va el tema. Bueno, exacto. Básicamente es que la quimio... La casera de naranja, la casera de... No, el cas, el Witter-Cas. Perdóname, perdóname, Cristina, pero es que me lo haces. Hombre, es que el Witter-Cas y casera blanca tela el efecto del Witter-Cas, ¿eh? Ah, efectivamente, es decir, cuando tú te inyectas... Lo meten en el Witter-Cas. Cuando tú te inyectas en la quimioterapia, la quimioterapia, el oncólogo, básicamente lo que hace es decidir en función de aquellos parámetros que definen, o de aquellas propiedades que definen el tumor cuando se ha biopsiado, es definir qué es lo que va a incluir, lo que tú le llamas como un casera de naranja. Que básicamente es ese cóctel de fármacos que te van a administrar, ¿de acuerdo? Y entonces, allí es donde se modula y se utilizan estos fármacos. Claro, yo por eso te quería transmitir, hombre, es positivo, hombre, es muy positivo. Es decir, del 2006. Es que el 2006 es hace nada. Hace nada, sí. Ahora, mejorar la supervivencia de una paciente de 12 meses a 12 años es brutal. Sí, es brutal. Y una pregunta que me interesa a mí mucho, que claro, que es, podemos llegar o estáis aquí investigando, es decir, porque sería del copón que cuando tú tienes un cáncer podamos llegar a saber el porcentaje o la posibilidad de que el tuyo tenga más posibilidad de metástasis o no. Esta pregunta es mi día a día, para que te hagas una idea. Yo, básicamente, o en mi laboratorio, trabajo en intentar entender ¿Cuándo? qué propiedades en el tumor de origen pueden determinar si va a haber o no va a haber metástasis. Dicho de otro modo... ¿Es que eso sería un avance bestial? Tú entiendes lo que es el tumor primario, el cáncer es la aparición de una masa no deseada, déjámoslo así, y todos empezamos a entender la metástasis como el proceso por el cual algunas de estas células se han esparcido por todo el organismo. Normalmente lo que ocurre es que los tumores primarios ocurren en tejidos que no son importantes, a pesar de que para todos nosotros todos nuestros tejidos son importantes, pero normalmente no es en el corazón o no es en órganos clave, sino que ocurren en órganos no tan relevantes y normalmente son órganos que están sujetos a agresiones externas. Por ejemplo, los pulmones, si fumamos la piel, si nos tomamos el sol o como una lagartija y sin protección, el tracto gastrointestinal, es decir, si comemos y comemos demasiado, nos hartamos demasiado, etcétera, etcétera, el hígado si le damos demasiado al alcohol o a otras cosas, es decir, todos procesos que son agresiones, entonces tú tienes ese tumor que te aparece. La otra cosa que hemos entendido es que se van a producir algunas metástasis y muchas veces hablamos de que ha tenido mala suerte, ha tenido metástasis más. Nosotros aquí, por ejemplo, en mi trabajo, es decir, no, 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 no. Mala suerte. Eso de la metástasis sí que hay un componente de mala suerte, todo en la vida, la suerte es importante, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero no es solo mala suerte. Es decir, si uno se fija, se da cuenta que los patrones de metástasis son específicos del tipo de tumor. Por ejemplo, el cáncer de próstata, cuando hace metástasis, siempre va al hueso. Ya. No se va a otros sitios. ¿Y el de mama suele ir a un mom? El de mama depende si es dependiente de hormonas, tiende a ir primero a los huesos y luego a otros sitios. Y si no es dependiente de hormonas, primero se va a otros sitios y después al hueso. Entonces, si tú, conceptualmente, lo que hacemos en el laboratorio es pensar, esto no es azar. Aquí hay algo que está en esas células de origen que generan el tumor que nos tiene que informar de dónde vas a hacer la metástasis. Sí, porque es verdad que es eso, que según qué cáncer va la metástasis aquí o allí, por lo tanto, tiene que haber un 2, un 4. Exacto. Y entonces, eso es lo que nosotros hemos estado buscando y buscamos y perseguimos. Entonces, tú me dices, sería interesante saber qué riesgo puedo yo tener de metástasis. Yo también te tengo que ser honesto. Si tú hablas con los oncólogos que están día a día tratando con los pacientes, es que... Y aquí yo tengo un poquito de mis cosas porque hay oncólogos que están más abiertos a probar cositas o escuchar un poquito más a los pacientes y otros que están cerrados como un gay antes de salir. ¿De las barrios? Vamos a... Yo te diría dos cosas. Primero, los oncólogos en general y particularmente en España son muy buenos y están muy preparados. Yo no te digo que no sean buenos, pero hay veces que, por ejemplo, yo con la quimiotal y el insomnio y no sé qué, yo no tenía cojones de dormir con el orfilar debajo de la lengua, cuencos tibetano tres de la mañana y para mí no dormir, coño, pues la copuntor, tal, no sé qué, me ayudó a dormir. Por supuesto. Me hizo dormir. No, yo lo que te quería decir es primero, los oncólogos... Y él era no, no, y no como así. Los oncólogos en este país en general están muy bien preparados. El sistema de salud funciona muy bien. Luego, lo que tú tienes es varios perfiles. Tienes perfiles que son más dogmáticos y perfiles que son o que exploran alternativas que puedan ayudar a mejorar una cierta calidad de vida. Dicho esto, luego pasa como en todas las profesiones, Cristina, como futbolistas. Hay futbolistas por los que pagan 100 millones de euros y luego les dan la pelota y los ponen en medio del campo y son incapaces de enlacar un gol. Y hay otros por los que pagan cuadro duros, oye, llegan ahí y lo pecan. Como en todas partes, hay gente que es mejor y hay gente que es peor. Y luego, yo creo que también, yo vengo de la familia de médicos y te puedo transmitir que yo siempre he tenido este feedback de... Es decir, el trato con los pacientes a veces... Es decir, una cosa es la parte científica donde uno tiene que ser muy objetivo y muy claro y muy... Etcétera. Y a veces el trato con los pacientes tiene una dificultad añadida, que son las relaciones humanas. Y ahí... Se queda bastante en shock porque yo te lo... Yo he hablado con otras amigas mías que han estado y tú, desde que te lo dices, tú te quedas así. De verdad, te lo juro, ¿eh? Y no te enteras de nada. Del verbo nadar. Entonces, claro, vas enfrentando las cosas desde la quimio, te das la quimio primero y dices, ah, pues esto no... Y hasta que te vienen los malos y dices, me cago en su puta, ¿vale? Y a lo mejor te viene por donde no te lo ha dicho él. Porque a mí me vino por los dolores musculares y tal, no me vino para vomitar ni nada y me cogió de sorpresa total y es que no podía ir, ¿te acuerdas? Me cogió contigo, no podía ni caminar. Digo, ¿qué está pasando aquí? Bueno, hay otro componente que es muy importante. Tenemos que entender que los tratamientos en cáncer, a pesar de que han mejorado muchísimo y no tienen nada que ver con los de hace 40 años. El de hace 40 años te dejaba plano. Madre mía. ¿Vale? El de ahora... Más o menos. Tú ibas y de golpe por razo se te hizo difícil. Lo que vengo a decir es que al final estos tratamientos también dependen mucho del individuo. Cada individuo somos como somos. Al final, todos hemos sufrido dolores de cabeza y todos sabemos que el dolor de cabeza a uno se le quita con un ibuprofeno, el otro le necesita un ibuprofeno 600 y hay quien ni con eso se le pasa el dolor de cabeza. Bueno, ¿qué ocurre? Que al final con el dolor de cabeza más o menos lo manejas. El cáncer y la quimioterapia estamos en otro eslabón y por lo tanto es mucho más duro. Pero tienes... Hay un componente tenemos que entender que hay un componente intrínseco propio de cada individuo que hace que sea difícil gestionarlo y que es lo que te venía a decir que necesitas de esa relación médico-paciente que es muy importante y que a mí me consta que muchos, la mayoría de los oncólogos intentan manejar tan bien como pueden pero que a veces cada uno somos... Sí, sí, cada uno somos de nuestra madre y no lo que estamos. Y esto que me iba a decir antes dice, porque yo te diría que tú que has tenido el cáncer con la probabilidad de la metástasis o no. Entonces, volviéndolo a la metástasis ¿probabilidad de metástasis sí o no? Si tú hablas con los médicos y eso es muy importante los que están al pie del cañón gestionando día a día y tú les preguntas ¿crees que sería útil para ti tener un marcador por ejemplo en un tumor que te dijera el riesgo de metástasis y te preguntan ¿y yo qué hago con eso? Ya. Sí, la verdad que por otro lado es una putada porque tú vas primero y te dice pues sí, va a tener ese tumor. Correcto. Con lo cual... Claro, tiene que luchar contra esto de aquí, la cabeza, la psicología también. Con lo cual es muy importante y volvemos otra vez es decir, el cáncer son dos vertientes. Es la de la lucha científica contra el tumor que se está esparciendo y hay otra vertiente que es muy importante y que es la del manejo del paciente y su calidad de vida. Y el tema psicológico es muy importante. Mucho. Y es muy malo decirle a alguien mira, tienes un riesgo muy alto de tener metástasis porque a lo mejor uno la tiene y acaba miserable toda su vida. Entonces, nosotros no es que busquemos solo saber si va a haber un riesgo o no de metástasis sino que lo que buscamos es sabiendo de ese riesgo de metástasis podemos hacer algo o no. Es decir, podemos dar un tratamiento extra o no para reducir el riesgo de esas metástasis. Y eso es lo que te dice el oncólogo. A mí si me dices mira, esta paciente más que tener riesgo o no de metástasis si tú me dices esta paciente si yo la trato con este fármaco le reduzco la probabilidad de tener metástasis en un porcentaje esto es perfecto. En eso es lo que estamos. Y en eso es lo que estamos nosotros. De hecho, nuestro trabajo y llevamos 10 años en esto hace ya 10 años descubrimos un potencial marcador de predicción o de que nos permitía identificar el riesgo de metástasis y de hecho generamos toda una propiedad intelectual generamos una compañía que es como una spin-off que le llamamos a nosotros como una cosa satélite del IRB porque esto no lo puedes hacer una institución pública sino que generas una compañía y se separe y se pone todo este conocimiento de la compañía y esa compañía levantó dinero de fondos privados y de inversores privados como esos tiburones de por ahí y básicamente lo que han hecho más que de tiburones es coger todo este conocimiento y desarrollar un producto y hacer unos ensayos clínicos para demostrar que nosotros y estamos cerca de conseguirlo somos capaces de predecir no el riesgo de metástasis que también pero sobre todo lo que somos capaces de identificar es qué pacientes de cáncer de mama si tú las tratas una vez que has quitado el tumor con un fármaco determinado si a esas pacientes les disminuyes el riesgo de tener metástasis o no y de hecho los ensayos clínicos que hemos hecho y hemos completado dos los hemos publicado lo que demuestran es que mejoramos la supervivencia de los pacientes a 10 años en un 30% es decir de ese famoso 15-12% de pacientes pues si hacemos ese tratamiento hay una de cada tres una de cada cuatro que la mantenemos con lo cual en el fondo estamos solucionando una necesidad médica y esto por ejemplo porque existen los análisis genéticos que eso por ejemplo no te lo hacen yo no sé si a mí no me lo han hecho por ejemplo yo me lo voy a hacer porque me lo voy a hacer yo para partir de ahí decidir si me hago una Angelina Jolie o no porque claro si no tienes mamas no puedes tener cáncer de mamas hasta ahí todos de acuerdo estamos todos de acuerdo entonces claro pero claro cuando estás en una situación de que puedes hacer yo por intentar prevenir porque claro luego aquí estamos en un 5% yo por ejemplo pero como te toque tienes el 100% de la papeleta por lo tanto este es el que tipo de cosas puede yo por ejemplo estoy con muchas cosas naturales o para intentar paliar algunos efectos secundarios del tratamiento hormonal para mejorar la calidad de vida que hablábamos yo voy investigando y descubriendo de casualidad gente que me está ayudando y ahora podemos también hablar de eso que también tenemos ahí nuestros más y nuestros menos pero claro los análisis genéticos sí que nos pueden llegar a ayudar para por lo menos decir pues mira ayúdate con esto y esto y esto para intentar prevenir el ejercicio muchas cosas que a lo mejor sí nos pueden ayudar sí sí por supuesto para que te hagas una idea este es el estándar de tratamiento en España en todas las instituciones todos los tumores se biopsian y todos los tumores se les mira una serie de marcadores que se sabe que esos marcadores van a definir qué tratamiento tiene que recibir el paciente ¿por qué? porque algunos tienen alteración lo que te comentaba del GER2 esto es básicamente una aberración genómica es una alteración en el genoma que lleva la expresión de esta proteína en la superficie entonces sí el patólogo lo que hace es en esa biopsia mirar si esto ocurre si esto ocurre es este tratamiento si esto no ocurre no, no, no este tratamiento no eso qué porque no te beneficiaría al contrario tendrías los efectos secundarios sin beneficio entonces esto se hace la otra pregunta es ¿podemos saber más de la genética? sí lo que ocurre es que por ejemplo para circunscribirlo hay determinados tipos de tumores que son más dependientes de mutaciones en el genoma y hay otros que los son menos en los que los son más la seguridad social lo puede cubrir lo cubre en los que los son menos depende de la observación que se realiza en el contexto de la familia en familias donde hay una cierta tradición de que haya eventos de cáncer de mama esto se hace simple ¿por qué? porque lo que te está ahí lo que tienes es una información que te está diciendo si esto le ocurrió a la abuela a la madre a la madre porque aquí hay algo que nos vamos pasando entre nosotros y eso es la genética entonces ahí se hace por defecto y esto está incluido dentro o se hace por defecto en la seguridad social en muchos casos incluso en muchos mutuos privados y ese es por ejemplo el caso de la angeliina jovi es una mutación en BRCA en un sistema de reparación del ADN que tú sabes que a las pacientes a partir de una cierta edad les va apareciendo cáncer cáncer de mama y cáncer de parís la otra cosa es tiene sentido hacerlo en todos los pacientes y aquí entra un contexto o un concepto que es importante que es la socioeconomía en nuestra sociedad claro esto barato no es no y si lo tienes que hacer para los 40 o 50 mil casos de cáncer de mama que puede haber en España cada año es mucho dinero y es dinero que sacas de otras cosas y al final lo que hay es un balance y como no un balance de probabilidades claro como no si tú no tienes esa historia en la familia ahora vale la pena hacer se lo depende de cada uno y depende de las posibilidades de cada uno y hay gente que se lo hace porque como en toda mutación siempre hay un primer caso en la familia es decir las alteraciones genéticas algunos las podemos arrastrar desde el periodo del cromañón pero pero hay otras que aparecen de golpe por razón a alguien y este alguien luego lo pasa a sus hijos y lo pasa a sus nietos y lo pasa a sus bisnietos entonces puedes mirarlo y puedes encontrar que hay esa mutación a los jolis que decimos y entonces puede valer la pena pero vuelvo a decirlo yo no lo generaría como una necesidad de decir si no me lo hago se me va a acabar el mundo no si tú no tienes una historia familiar no es necesario porque la probabilidad es baja si tú puedes hacerlo puedes hacerlo porque la información no ocupa lugar y te ayuda a tomar decisiones y ayuda muchas veces a estar más tranquila porque una de las cosas que también nos ocurre es que si generamos una ansiedad por el desconocimiento que muchas veces cuando te explican las cosas te quedas más tranquila porque el no tener ni idea o sea y la gente que ha estado lo sabe tú no tienes ni idea hay muchos meses en tu vida que tú no tienes ni idea de cómo te vas a encontrar aquí a hora y media hora y media no te estoy hablando de porque te quedamos tal día digo quedar uy de antiguo no quedo con nadie yo creo que hoy es la primera vez que quedo de quedar ¿sabes? porque tienes ese eso de quedar es como de vamos a ver vale no no y esto yo estoy de acuerdo la información ayuda mucho y por eso te decía la relación oncólogo-paciente muchas veces es muy importante te quiero hacer una pregunta que mucha gente que está en mi situación de cáncer de mama con tratamientos hormonales ¿cómo podemos por ejemplo mejorar esa calidad de vida? yo lo dije en las redes porque yo he ido diciendo lo que me da la gana que para eso es mi vida y para eso es mi cáncer y entonces yo sí he descubierto y he hecho un tratamiento durante 8 sesiones 4 semanas de vitamina C y me ha cambiado o sea yo hago así con mi bracito y ve que bien me sale y no me duele esto parece tal pero es que esto llega a un momento que tú no puedes hacer ni así ¿no? eso es súper importante entonces a mí por ejemplo eso me ha ayudado los fluidos de hongos que te ayudan a elevar el sistema inmune también me ha dado un poquito de alegría de vivir porque claro hay que hacer ejercicio pero todo es fuerza de voluntad porque ya te digo yo que te tiraba en el sofá y no hacías nada del verbo nadal entonces todo es fuerza de voluntad fuerza de voluntad llega un momento que el agotamiento es brutal físico psicológico orgánico y de todo tipo pero dices venga vámonos y vamos entonces a mí eso me ha ayudado y quiero saber hasta qué punto yo soy científico científicamente y como buen científico solo me creo como quien dice aquello que está probado con datos científicos y para probar un dato científico tienes que tener una serie de aproximaciones o ensayos clínicos que lo demuestren ¿de acuerdo? y esto está validado por agencias independientes etcétera entonces muchos de estos tratamientos que tú mencionas de hecho no cumplen estos requisitos ¿quiere decir que todos sean malos? no ¿quiere decir que todos sean buenos? no ¿quiere decir que hay que con mucho cuidado en extrapolar que esto sea una situación que funcione? puede funcionar a mí y a otro no exacto ¿por qué? porque primero y eso es sabido tú misma lo comentabas ¿no? es decir como paciente muchas veces cuando te tratan en el contexto del cáncer bueno a uno lo tumban y es a base de fuerza de voluntad y la fuerza de voluntad varía mucho de personal y la fuerza de voluntad es clave porque es lo que te permite hacer ese primer paso que luego te permite ejercitar te hace un poco más de deporte si te tomas un poco de vitamina D tus huesos se reenfuerzan y entonces como claro como has hecho ese primer esfuerzo luego te vas sintiendo todo tu mejor ¿no? una cosa aislada magia no es exacto y entonces básicamente esto acaba con este proceso entonces el efecto que está documentado en ensayos clínicos que es el efecto placebo que le llamamos científicamente es un efecto que lo que hace es que es el que tú dices el ánimo y esto se ha visto en pacientes cuando los pones en un ensayo clínico que los tratas con el fármaco y que los tratas no con el fármaco sino con una pastilla si les das una pastilla pero que no tiene fármaco y esto es lo que tenemos que hacer para comparar estos pacientes hay algunos que se sienten súper bien y dicen es que el tratamiento está funcionando perfecto y no hay tratamiento ¿por qué? porque es el estado de ánimo porque como se han tomado algo tienen la percepción que se van a encontrar mejor y hacen ese pequeño esfuerzo y como han hecho ese pequeño todo ayuda entonces este es un efecto que está descrito científicamente es el efecto placebo es el efecto pensar que estás haciendo algo dicho esto no te estoy diciendo que todos estos otros elementos no ayuden claro que ayudan o pueden ayudar pero eso depende mucho de cada paciente de la circunstancia de cada paciente de los déficits de cada paciente de si el paciente tiene unos déficits nutricionales determinados u otros hombre todos terminamos con la quimio terminamos con los niveles de todo por debajo claro todo lo que te pueda ayudar suplementos de plasma etcétera todo esto puede ayudar a que te sientas mucho mejor o más vital entonces ahora una cosa es que con tu oncólogo en particular vayas probando a ver si alguno de estos suplementos alimenticios te pueda ayudar o no y lo hagas de una forma racional y la otra es aquello de no es que me han contado por internet no me han contado yo te lo explico y entonces volvemos otra vez al punto este que discutíamos hace unos minutos hay un componente que es la relación paciente-oncólogo que es muy importante y el tratamiento estandarizado es uno y el tratamiento estandarizado es lo que funciona es lo que cura es lo que salva y es lo que puede eliminar el cáncer por completo nada más y los otros elementos los otros elementos lo que ayudan es a minimizar o a gestionar mejor la idiosincrasia particular de ese paciente para que se encuentre mejor volvamos a los quimioterapias por ejemplo el cáncer de mama la depresión hormonal la depresión hormonal es muy dura y es muy dura pues es que la menopausa es dura y no hay cáncer de hoy para mañana claro claro es así que la depresión hormonal pero imagínate es lo que te estoy diciendo que la gente en la menopausia piensa que es que ya no tienes la regla no todo es mucho más complicado todo es muy complicado y entonces básicamente lo que vengo a decir es si ya la menopausia per se ya es un soquetón imagínate lo que dices tú no mira mañana pum una menopausia acelerada como si tuvieras de golpe por atos y el cuerpo porque el cuerpo depende muchísimo de las señales y de las hormonas en el caso de las mujeres femeninas en el caso de las hombres masculinas el cuerpo se te va se te va entonces básicamente esto se puede gestionar cuando hay mecanismos para gestionar por ejemplo la menopausia forzada por quimioterapia una de las cosas que hace es debilita muchísimo los huesos es decir es bueno tomar calcio es bueno tomar calcio es bueno tomar vitamina D es bueno tomar vitamina D es bueno hacer ejercicio sí claro si tú haces todo eso fantástico controlas lo que serían los problemas de densidad de hueso asociados a este tratamiento ¿qué ocurre? que a veces cuando a una paciente le das una quimioterapia y aparte de deplecionarla de las hormonas femeninas le das otro tratamiento otra radioterapia otra quimioterapia no le cuentes que encima se tiene que levantar y caminar 20-30 minutos cada día lo que pasa es que como no lo haga es bueno entonces lo que te viene a hacer es ahora tenemos fármacos que ayudan a controlar esto por ejemplo hay una familia que son los bisfosfonatos que tú das un tratamiento cada X meses y te mantienen la estructura de los huesos ¿cómo se llama? eso son bisfosfonatos bisfosfonato con B ¿no? bisfosfonato ¿cómo lo voy a apuntar? preguntar al oncólogo preguntar al oncólogo el oncólogo bueno no si bueno esto es un fármago científicamente demostrado bisfosfonato vale yo me lo apunto y eso ayudan a mantener la estructura de los huesos vale rígida ¿eso es por aquí también? depende del bisfosfonato hay alguno que es por aquí y hay alguno que es por aquí aquí diría en el caso diría una tónica así un poco de xintónica yo me apunto a todo por aquí y por aquí sin problema no lo que vengo a decir es que hay mecanismos que buscan eso vamos a hacer vamos a contestar tres preguntas de los seguidores sobre todo se han repetido varias acerca de los efectos de la quimio que cuando se pasan porque hay algunas pacientes que llevan más de dos años y pues siguen con con los efectos a ver depende del cáncer depende del quimioterápico que se haya tomado esto otra vez varía en función de la combinación digamos tumor quimioterápico y paciente entonces en general algunos de los efectos secundarios remiten cuando uno elimina ese fármaco por ejemplo la famosa caída de cabello etcétera lo que pasa es que hay otros que pueden persistir porque depende de que quimioterapia tomes es tan duro es tan potente que deja secuelas tenéis que asumir que el cáncer es como el cáncer es una enfermedad de vida o muerte a diferencia de otras enfermedades con lo cual cuando se aprueba no pero si ya lo sé pero yo intento explicarlo que si que si pero no impide que te coja la bola no pero por ejemplo un símil la famosa penicilina todos conocemos la penicilina la penicilina durante los años 50-60 después de la segunda guerra mundial fue clave para salvar millones de vidas de soldados gente que tenía infecciones bueno la penicilina es un antibiótico que hoy en día como sociedad no aceptamos porque genera una reacción alérgica a uno de cada 100.000 pacientes y claro que si nos muera una persona cada 100.000 pacientes no lo podemos aceptar con el COVID acordaros las famosas vacunas del COVID si 10 de cada millón de pacientes es lo mismo es uno de cada 100.000 tenemos que parar las vacunas del COVID bueno porque han seguido las vacunas del COVID porque creo que el COVID era un drama era un drama los hospitales no daban gasto no se podían tratar otras cosas que solo COVID y por eso se ha autorizado pero puede ser también porque a mí por ejemplo me tuvieron que parar la quimio a la cuarta porque temían dejarme disfuncionar por el rollo de que me estaba afectando el sistema nervioso sí entonces me la pararon pero claro a mí me la pudieron parar a lo mejor es más el riesgo que corremos de dejarte disfuncionar que es lo que podemos ganar para que no te reaparezca pero a la persona que a lo mejor le ha tocado que te tengo que dar a las 6 o las 8 si o si te las come con papas aunque la hayan dejado disfuncionar esa persona menos se la come con papas el resto de su vida ¿cierto? puede ser es decir pero vuelvo a decir como es una situación de vida o muerte es el oncólogo el que tiene el oncólogo el que tiene que valorar y por eso lo asumimos son fármacos los fármacos anticancerígenos son fármacos que dentro de los fármacos son de los más duros pero porque porque es que ahora salvamos gracias a estos fármacos duros sin eso volveríamos a lo de antes ¿no? se nos iría demasiado ¿y qué forma porque claro el tal y como está ahora mismo como yo digo te envenenan y te dicen bueno hasta luego pero no existe un protocolo que nos ayude a desenvenenarnos porque podemos ayudar a nuestro cuerpo a eliminar esas toxinas para que ese desenvenenamiento por lo tanto los efectos secundarios de eso pasen más rápido es decir la eliminación de los fármacos eso se produce de forma natural el hígado es clave para todo esto y el riñón y mientras el riñón esté funcional esto es un mecanismo que se produce y se produce de forma natural vale el problema es que ese envenenamiento ese fármaco tan agresivo básicamente daña puede dañar tejidos no son fármacos exquisitos ¿no? cada vez vamos más a esos fármacos exquisitos yo vuelvo a ser optimista es decir la quimioterapia de hace 40 años era una barbaridad ahora tenemos tratamientos específicos contra GER2 que son súper limpios y que no tienen prácticamente efectos secundarios es decir el PDM1 es una cosa súper limpia lo que ocurre es que desgraciadamente pues bueno el cáncer es muy amplio espectro no todas las pacientes reciben los mismos tratamientos todavía y algunos quimioterapicos de estos pueden dejar secuelas entonces a partir de ahí yo creo que poco a poco el sistema de salud va mejorando es decir hace unos años era impensable la reconstrucción de la glándula mamaria si tienes un cáncer te jodes hoy en día te va a tu casa exacto y ya está hoy en día todo el mundo tenemos bastante claro la salud social es bastante claro que a una mujer que tú la das la limpias de enfermedad no no o sea la dignidad es muy importante también salud la mente ¿no? sí otra pregunta sí hacemos una pregunta más pregunta también acerca del triple negativo que nos podéis que nos puedes contar acerca del triple negativo el triple negativo es uno de los subtipos de cáncer de mama no es de los más frecuentes el cáncer más frecuente es el hormonodependiente el triple negativo estaría alrededor de un 15-20% entonces el triple negativo es un cáncer que hasta hace poco ha estado bastante huérfano en el sentido de que no tenía nada que lo identificara particularmente es decir no tenía una terapia hormonal no tenía una terapia contra HER2 etcétera etcétera y era un tipo de tratamiento un tipo de cáncer para el cual lo más importante era identificarlo cuanto antes mejor para extirparlo y luego se trataba con la quimioterapia más buena tengo que decir que en este campo han aparecido un par de cambios importantes en estos últimos meses uno es la posible combinación de fármacos que ayudan a potenciar la respuesta del sistema inmunológico otra vez desgraciadamente no para todas las pacientes con cáncer de mama triple negativo pero sí para un subgrupo la otra cosa que ha aparecido es fármacos contra BRCA con la famosa mutación que hablábamos de Angelina hay fármacos que son específicos en este caso y también funciona otra vez no para todas pero sí para un subgrupo y ha aparecido últimamente un anticuerpo nuevo contra un receptor de calcio que se llama TROP2 y el fármaco se llama es uno de estos complicados decimos SACITUSIMAP ¿de acuerdo? que básicamente está entrando ahora mismo en la práctica clínica y es un fármaco que parece que va bien para algunos pacientes porque lo que hace es usa un anticuerpo va a reconocer el tumor y este anticuerpo lleva pegado un quimioterápico pero no un malo no un veneno eso es lo que pasa es que como lo pones en muy poca cantidad y lo diriges al tumor directamente funciona razonablemente bien y es un cambio de paradigma gracias a todos gracias a todos Gracias.